Señor Kenan, ¿cuándo regresa Sila de Roma? Tenemos dificultades para tomar decisiones en la junta directiva. Señor Edip, ella acaba de perder a sus padres. Necesita un poco de tiempo para recuperarse. Por favor, sean comprensivos. No se preocupe. Como abogados de la compañía, cumplimos con todos los requisitos. Esta es la única solución temporal. La exportación de nuestra rama textil está pasando por tiempos difíciles. Hay acuerdos pendientes por millones de dólares. Si Sila no viene y asume su responsabilidad, tendremos cada vez problemas más graves. Además, acaba de graduarse de la secundaria. ¿Cómo podrá manejar este enorme negocio? El señor Erkan nos dejó una gran responsabilidad a todos nosotros. Estamos a cargo del manejo de todas sus empresas. Las textiles, sus empresas de transporte aéreo. Y también debemos ayudar a Sila. ¿Y cuánto regresaría ella? Ella volverá lo antes posible. Me aseguraré de ello yo mismo. Emre, te necesito tanto. Por favor, quiero que vengas. Cálmate, Sila, por favor. ¿Qué te pasó? ¿Ellos te hicieron algo? No, nadie me hizo nada malo. Sila, me ibas a llamar. Íbamos a hacer planes. El tiempo pasa, Sila. Y no sé cómo has estado en ese lugar. Ahora estás llorando. Voy a perder la cabeza. Por favor, dime la verdad, Sila. ¿Qué está pasando? No pasa nada. Solo te extrañaba. Necesitaba hablar contigo. Solo quiero estar cerca de ti. Yo también, amor. ¿Puedes venir, por favor? ¿Acaso no irías si me lo pides? Llegaré en el primer vuelo de mañana, mi amor. Gracias, Emre. Dile de la demanda. Sila, mi padre me recuerdó algo. Tienes que venir a Estambul. Burhan presentó una demanda por la herencia. ¿Qué? ¿Presentaron una demanda? Pero hoy vinieron a verme. ¿Qué? ¿Así que Burhan y su esposa están allá? ¿Y te dijeron por qué fueron? No dijeron nada. Nadie ha dicho nada sobre la causa judicial. Todo lo que dicen es que somos una familia. ¿Nos perdonas, Sila? Nos perdonas. No me sorprende. Ellos quieren parte de la herencia. Este caso llevará años y conociendo a Burhan no tiene esa paciencia. Idiotas. Bueno, cariño, mantén la calma. Hablaremos de esto mañana. Ya encontraremos una forma de organizar el negocio aquí. Gracias, Emre. Muchas gracias. Solo te tengo a ti, amor. Sila, te quiero mucho. Ya verás que todo estará bien. Tu sonrisa me dice que todo está bien con ella. Sila sigue enamorada de mi papá, estoy seguro. Tenemos que traerla tan pronto como sea posible. Y vas a llamar a tus amigos en Ankara. Hablaremos de eso. No es un problema llamar a esta gente. No es algo imposible. Pero, Sila se casó. Ese matrimonio es falso. Y ella lo está pasando mal, papá. No será un problema. Llamaré al ministro mañana y haremos que Sila regrese. Eso espero. Allí tienen un estilo de vida muy diferente. En su tribu todos están dispuestos a morir por él. Nadie es intocable, hijo. Además, estamos hablando de un ministro. Quédate tranquilo. ¿Qué clase de hombre es este Boran? Es muy extraño. Dijiste que Sila estaba confundida. ¿Por qué iba a confundirse por un hombre así? No es comunicativo. ¿Y cómo es él? Es un tipo alto. ¿Algo más? Es un tipo de buen aspecto. No parece campesino. Alto, de buen aspecto y que habla poco. Te aconsejo que no lo subestimes, hijo. ¿Por qué lo dices, papá? Es un maldito campesino. ¿Por qué Sila se interesaría en él? Pasé un largo tiempo tratando de entender en qué están interesadas las mujeres. Termina tu frase con el cliché. Las mujeres aman el poder y el dinero. Eso es cierto con las mujeres débiles. Pero no pude averiguar el secreto de las mujeres poderosas. Papá, si no quieres que vaya yo mismo y lo mate, llama al ministro ahora. ¡Tiene que aprender a trabajar! ¡Atención! Gracias por ver el video.